El ex presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública y hoy regidor electo en Zapopan, Augusto Valencia, pide al alcalde electo Héctor Robles que se desmarque de Héctor Bielma y que cumpla su propuesta de abrir el gabinete a la sociedad civil. Que se convoque abiertamente a la sociedad en general para que participe en este proceso de selección de la integración de un gabinete, buscando que haya un 50% de mujeres representadas y se consulte a la sociedad en general, a las universidades y organismos especializados para la integración del gabinete. En Zapopan, el partido Movimiento Ciudadano tendrá tres regidores, cinco más serán para el PAN, mientras que el PRI se llevó 13 posiciones en el cabildo. Héctor Robles Peiro tomará posesión el próximo 1 de octubre.